Son recuerdos imborrables, tenemos tantas cosas vividas de la etapa más importante de nuestra vida. Vamos a ver algunas fotos para que me digas qué te viene a la cabeza, a ver algunas fotos de tu vida y de tu carrera. Sí, con todo gusto, dale. Mi papá y mi mamá, Donato. Mi papá, esta fue creo que la primera, la calle Patagones y Lavardén. Mi papá y mi mamá, la carnicería de mi viejo. Éramos bacanes ahí en el barrio porque éramos los únicos que teníamos teléfono, pero el comercial por lo de mi papá. Así que, sí, esto es imborrable. Y esta foto me moviliza todo, el orgullo de mis viejos, todos mis amigos. Se ve la cara de orgullo de tu papá ahí en la foto, claramente. Mi papá, ¿sabés que para mi papá nunca jugué mal? Viste, estaba caliente por ahí que no habían dado bien. No, pero no, la pelota vino bien o la cancha era, siempre fueron. Vos sabés que hay algo también. Porque mi mamá y mi papá nunca faltaron un partido que jugué, ni de local ni de visitante. ¿Y acá? Y esto habla solo de lo que fue el huracán del 73, la, la, no, mira la pinta del loco. Las medias, ¿no? Las medias caídas, las medias caídas. Y había una comunión y un entendimiento. Éramos felices, éramos felices dentro de la cancha. Porque no hacíamos fútbol, jugábamos a la pelota. Que parece lo mismo y no es lo mismo. Y mirá la gente de Huracán colmando la popular de Independiente, ¿no? Sí, 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 a todos lados, a todos lados. Bueno, para mí fue otro de los más grandes de la historia, por lo completo, por el liderazgo, por su personalidad, Johan Cruyff. Un Maradona, un Pelé, un Eusebio. No había Di Stéfano, ¿no? Fue un gran liderazgo que tenía. Y lo más lindo que ese día me propusieron hacer la quiniela deportiva en España. No sé si era el ASO, el MARCA, como debutaba, hacer la quiniela deportiva en cancha del Barcelona. Estos eran unos monstruos. Y entonces yo puse las palmas directo. Y con mucho respeto me dicen, ¿no se anima a poner también un empate como un doble? No, no, las palmas. Perdimos 4 a 0, hizo dos goles. Cruyff ese día que fue un grande de verdad. Esta imagen que vamos a ver ahora es muy representativa de aquel debut histórico con Talleres, que es tu primer gol en Boca. Sí, 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 sí. Me recuerdo el pase que me da Diego que hago así para ponerla al lado del palo de Balé y en el arquero de Talleres. Bueno, eso fue una emoción enorme, ya te digo. En ese momento ya era veterano con casi 31 años y debutar y que te salga tan derecho. Son cosas imborrables.